Nosotros hoy nos declaramos en huelga de hambre con los pacientes y los familiares. En este momento tenemos como cinco familiares y vamos a tratar de que no entren los pacientes porque es arriesgarles más. Tenemos acá una lista de 61 pacientes que necesitan el tratamiento. Hay pacientes que están esperando desde año pasado su braquiterapia. Hay pacientes que necesitan de manera urgente el tratamiento. Es verdad que han ido 20 pacientes a Ibro, que agradecemos mucho que están haciendo un buen tratamiento, pero algunos pacientes han ido en condiciones lamentables. Nosotros hemos mandado cartas que se fortalezca la unidad de radioterapia ya desde año pasado, porque sabíamos en qué condiciones estaba, pero han tenido que esperar que lleguen estos expertos también y digan que no se va a abrir más. Pero mientras tanto, ¿qué hace esta gente? ¿Dónde está el plan de contingencia del doctor Valle? Queremos saber dónde está el plan de contingencia para toda esta gente que necesita el tratamiento.